La idea es crear árboles de poesía, las personas se acercan, leen algún fragmento de poema de alguna de las poetizas que tenemos aquí, todas ganadoras del premio Reina Sofía a poesía iberoamericana, y escriben algo al reverso del poema, algo que les haya provocado y lo cuelgan en su árbol.